¿Cómo afecta el Máster y cómo influye en la Agenda 2030 por dos motivos principales? La incorporación del sector privado en todo el proceso multilateral de la Agenda 2030 es nuevo, es algo novedoso. Entonces necesitamos, porque no sabemos desde el sector privado, interactuar dentro de este marco multilateral. Entonces necesitamos nuevos agentes, necesitamos nuevos empleados que sí que conozcan este marco, que estén acostumbrados a trabajar en él. Y creo que el Máster es una herramienta súper útil para poder interactuar y poder incorporarse a un mercado de trabajo en el sector privado en el que necesitamos de este conocimiento. Otro tema que me parece muy relevante es el objetivo de desarrollo 17, las alianzas para conseguir los objetivos. Creo que es el gran desconocido. Sinceramente creo que sin el objetivo 17 va a ser muy complicado que consigamos el resto de 16 retos. Y me parece que Másters como este contribuyen a que diferentes actores se acostumbren, conozcan y puedan promover el trabajo en alianza. Me parece algo imprescindible por lo que todos deberíamos trabajar, informarnos y formarnos.